No tengo ninguna conciencia. No tengo ninguna conciencia. No tengo ninguna conciencia. ¡No tengo ningún problema! ¡Lo siento! ¡Tengo razón! ¡No tengo razón! ¿Había que eso?! ¡Nas hay que hacer aquí! ¡Había que hacerle un día de la ropa! ¡Había que hacerle un día! No, ha quedado guapo Si, oye hasta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale Om, lol Descansa ¿Qué ha ocurrido? Un asalto que se torció Había más pictos de Constantino de los que esperábamos Además de ser muchos, los ricos tienen dinero y lanzas Mis hombres no estaban listos y nos superaron Pero me temo que esto no ha terminado Saben que sigo vivo ¡Atención! ¡Vienen más pictos! ¡A luchar! ¡El espíritu de mis hombres me acompaña y el mío está con el maldito! Una cabeza menos Todas dos cabezas menos Tres cabezas menos ¿Quién más quiere? Pasó el peligro Buen combate Las arcas del rey picto Constantino estarán un poco más vacías mañana Gracias por tu ayuda Llámame Eivor Yo soy Riche Riche Serwin Nos vendría bien alguien como tú en nuestra banda de buenos forajidos y salteadores Gracias a nosotros los pobres se hacen más ricos y los ricos se hacen más pobres Tenemos un refugio en el bosque Pásate cuando quieras ¡A luchar! Bueno, hasta la próxima Un refugio en el bosque Parece interesante ¿Cómo? 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 ¿Por qué? ¿Qué pasó? Interesante ¿Por qué? ¡Gracias! ¿Qué pasa? 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 Vale, vámonos. No la culpo, yo tambien hablaria un ingles asi, de lo cual. No, 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 no. Vale. 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 No me deja mi edad. Adelante, Sina. Siento más fuerte. No ven la entrada de la mina por... Ayúdame. Sé mis ojos. Ahí está. No. 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 ¿Esto lo encontró sin querer? ¿Esto lo encontró? Sobrevuela estas tierras, amiga mía. ¿Qué? 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 ¡Qué mala! ¡Vámonos! 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 Vale Preparán... ¡Apuntad! ¡¡Disparar! No es tan complicado Hay que poner la flecha en la cuerda Tirar hacia atrás, apuntar y disparar Intentadlo de nuevo Que el señor tenga piedad Si dependemos de vosotros para que nos defendáis con el arco. Con mala puntería no se ganan batallas. ¡Otra vez! ¡Te mataré! ¡Increíble! ¿Cuál de vosotros ha sido? Yo. ¡Excelente puntería! Por un momento he pensado que al fin había enseñado algo a estos zoquetes. Intenta alcanzar uno de los blancos de arriba. ¡Qué puntería! ¡Impresionante! Has tenido suerte sin duda. Sí. Seguro que no eres capaz de dar a... a esa gallina que hay allí. La que está colgando del poste. ¡Venga! ¡Alcanza a esa gallina colgada desde aquí! ¡Y sin trampas! Para alcanzar a ese pollo habría que usar una técnica especial. ¡Oh! ¡Qué increíble! ¡Tu destreza y puntería son extraordinarias! Gracias, gracias. En el blanco. Amiga, puedes contar con nosotros para echar una mano contra el rey Constantino y sus pictos. Y gracias por mostrar a estos membrillos cómo se dispara un arco. Vuelve cuando quieras. Y vosotros... ¡Seguid practicando! ¡Esto será rápido! ¿Sientes mi aliento en el cuello? ¡Cale! ¡Ya! ¡Nope! ¡Seguid practicando! ¡Vale! ¡Hah! 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 ¡Hah!